Como lo anunciamos, un hombre es acusado de la violación de su propia hija. La madre de la menor rompió el silencio y ha presentado ya la denuncia. Veamos. En el expediente están las pruebas de cómo un padre violó a su hija de 15 años. Su madre así se enteró. Mi hija le había comentado a mi sobrina, que es menor de edad, y ella le comentó a mi hermano, que es quien pone la denuncia, y a raíz de eso, por una pastilla del día después, para evitar el embarazo, mi hija fue que contó, porque este señor no le llevó su pastilla. Entonces, ahí fue donde se destapó todo esto. Revela que ella se separó del agresor cuando tenía cuatro meses de embarazo y que no le quiso quitar el derecho de ver a su hija, pero con el tiempo, ella se convirtió en su víctima. Mi hija me comenta que ella, que él abusaba de él aproximadamente entre 5 a 7 años. Desde ahí empezó todo el abuso. ¿Y ella se embaraza a qué edad? Ella se embaraza a los 14 años, que tiene actualmente. El caso que trascendió en Machá, la provincia de Loro, enardeció a la madre. Tiempo después, su ex conviviente fue detenido, pero ocurrió algo que nadie esperó. De manera, yo diría, de manera vergonzosa para el sistema judicial, los jueces le dieron la libertad y le revocaron la prisión preventiva. Y el agresor de 34 años huyó, a pesar de tener dos procesos, uno por abuso sexual y otro por violación. Las pruebas son los chats, fotos de índole sexual y el examen médico. Donde se evidencia de que la niña ya ha tenido una ruptura de su aparato genital, tenemos también la explotación de un teléfono, la explotación de los videos de la cámara donde se suscitó la violación que fue en un motel llamado Las Vegas. Según lo investigado, el padre le compraba regalos a cambio de satisfacer sus bajos instintos. Emilio Zamora, TC Televisión.